¿Usted solo imagina cómo le saldría a usted más cómodo hacer la letrina a usted solo en sí o que alguien ayude? En este caso se le está ayudando al menos con el 95%. El próximo sábado vamos a ordenar una reunión, preparémonos y el próximo sábado les presentamos ahí números y todos para que miren, para que tengan una idea de cuánto vale una letrina. Y vamos a hacer la diferencia entre lo que ustedes ponen y lo que van a poner ellos para que miren el costo de la letrina. Así es. Hay personas que dicen, oh, mucho dinero, esa es su letrina, señor. Es suyo. Está invirtiendo en usted mismo, no se ponga ahí que mucho dinero. Si usted se pone a hacer una casetilla de bloque con una caseta campesina, al menos va a gastar 12.000 pesos. Así es. Y de bloque toda sencilla de letrina de las campesinitas. Bien. Quiero decirles algo acerca de lo que mencionó, no es un gasto, es una inversión. Es muy distinto el gasto a la inversión. Esto es algo que, como decía, hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Póngase a pensar, ¿cuánto es el porcentaje que usted va a aportar a esto? No es un 50 por ciento, es menos. El 5 por ciento al menos va a aportar. Imagínese. El 5 por ciento.